Yo no sé por qué razón canta a ella Si debería volverse en la Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Intonjables son las veces que he tratado De olvidarla y luego ahorrado Arrancarte a mi un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se acobreche Porque yo en el amor soy un idiota Que no pido mis derrotas Que no tengo fuerzas para defenderte Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez que me despreza y otra vez